Pucha, brutal, te estoy filmando, me tienes que pagar, ¿ah? Pucha, brutal, te estoy filmando, me tienes que pagar, ¿no? Pucha, brutal, te estoy filmando, me tienes que pagar, ¿no? Pucha, brutal, te estoy filmando, me tienes que pagar, ¿no? Mueve la cabeza, ¿verdad? Mueve la cabeza, ¡vejo! Amén. Amén. Oh, yeah. Amén. Amén.